Muy buenas tardes y bienvenidos a esta séptima edición del Campus Seminario y del Vallejo. Como cada año y antes de empezar, por favor, nos pondremos en pie y guardaremos un respetuoso momento de silencio en memoria de los compañeros prometidos en el último día. Gracias. Gracias. En primer lugar, permitidme presentaros al Comité Honorífico de este séptimo campo Seminario Nacional del Vallejo, Comité Honorífico que está encabezado por don Mikael Vestal, presidente de Superdivisión de los Illes Baleares, don Eduardo Catorla, presidente del Comité Nacional de Entrenadores de la Gran Federación Española de Fútbol, don Jesús Díaz, presidente del Comité de Entrenadores de los Illes Baleares, don Sebastián Galal, director del Campus Seminario y don Fernando Vázquez, proponente en esta distinción de este campus. También nos acompañan el señor López Lacal, vicepresidente de la Federación y presidente de la Junta de Mallorca, don Jaume Sastra, vicepresidente del Comité de Entrenadores y vicepresidente de este campus, don Jesús Martínez Abarca, tesorero nacional del Comité de Entrenadores de la Real Federación Española de Fútbol, don Tolo Darder, nuestro delegado en Ibiza, don Juan Millán, en representación de José Luis González, corresponde a la delegación de Menorca, don Vicente Martínez, que también será profesor junto a Jaume Sastra y al señor Guía Nadal, y don Antonio Baleares, que pertenece a la Federación, el vocal de la Federación Baleares de Fútbol y del Comité de Entrenadores. Estamos en el séptimo año del campus. La verdad es que es un año un tanto especial. Los ponentes sean de primera dimisión. No se había conseguido nunca. Es muy difícil. Todo ello ha sido posible gracias al trabajo de hace más de dos meses. Hoy tenemos a un entrenador que, a pesar de que haya defendido el equipo, es un entrenador de primerísima división. Mañana tenemos a un preparador físico de primera división de esta tarde. Y el domingo tenemos a un psicólogo de primera división del Sevilla. O sea que es un logro lo que se ha conseguido este año. Lo cual quiere decir que el Campus Seminario Nacional de las Sillas Baleares se está considerando y se considera, así me lo confirmaba ayer noche nuestro presidente nacional, como uno de los mejores a nivel nacional. Creo que todos podemos estar muy orgullosos de este logro. También, y hablando de ponentes, no puedo olvidarme de que el próximo sábado, mañana sábado, también tendremos al doctor Juan Roach, médico, prestigioso doctor de... Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos al séptimo Campus Seminario de las Sillas Baleares. Quiero empezar mi turno de palabra con una mención muy especial para nuestro presidente Miguel del Estado. Miguel, saludo del esfuerzo que has hecho esta tarde para estar con todos nosotros los senadores. Queremos darte las gracias y decirte que estamos muy contentos, primero por todos los senadores. Y manifestarte es el deseo de todos nosotros también de que goces de una experiencia de salud. Muchas gracias, Miguel. Después quiero continuar con el Eduardo Caturna, nuestro presidente nacional del comité urbano, que siempre está donde hay un acto de la OEA, está en Norsa, en Vista, en Vista, en Vista, en Mallorca, en Uribea. Allí no lo encontramos. Nos sentimos queridos y apoyados mucho por el Comité Nacional, que está muy grande en este SQF. Aprovecho de esta presentación también para darte las gracias por esta actividad económica que será imposible realizar todos los tipos de actividades en este campo y pensarlo. Muchísimas gracias y felicitaciones. Quiero continuar con Fernando Vázquez, que está hablando de las gracias por su asistencia. Es un lujo, hay que decir, para nosotros contar con el que estés aquí. Tener hoy entre nosotros a un profesional como tú es un lujo, vuelvo a repetir. Qué pena que... Don Eduardo Caturna, residente del Comité Nacional de Entrenadores de la Real Federación Española de Fútbol. Buenas tardes. Muchas gracias, Cristóbal. Querido presidente, las palabras de Jesús y las 10. Estamos muy contentos de que estés bien, que estés aquí con nosotros, y lo primero para aquí. Después para tu señor presidente, que pasa ahí, yo creo que de la sala. Presidente del Comité de Entrenadores, amigo Jesús, director del curso, que es mi amigo Sebastián, ya un indigente que se va a presentar bien. A Fernando, en todo mi agradecimiento por estar con los entrenadores. Es parte de un muy buen amigo, muy buena gente, muy valiente. Porque hay otros entrenadores que cuando descienden se quitan del medio, y no aparecen en los progresos de entrenadores. Lo digo porque hace poco ha pasado así. Sin embargo, él tiene dos narices y dijo que venía a la Interteres. Gracias por todo, Fernando. Al tercero del Comité de Entrenadores, cambiar y que intercambies entre vosotros las distintas comunidades y los baleares, nuevas vivencias, experiencias, y que obtengáis conclusiones positivas. Para el desarrollo en vuestros equipos, en vuestros clubes, sean profesionales, sean aficionados, sean de fútbol base, sean escuelas, etc. Cuando regreséis a vuestros lugares, y termino ya, si lo digo bien, buena tarde a todos, y muertes gracias, por ver la vuestra presente y a tu vida. Gracias. Gracias, presidente nacional. Y en nombre del Comité, en nombre de todos, agradecemos el tremendo esfuerzo que está haciendo, porque después de la charla de Fernando Vázquez, sé que tiene que ir rápidamente hacia el aeropuerto, porque hay un avión que lo llevará a Barcelona para estar esta noche presente en la gran final de fútbol sala, que va a jugar el Barcelona con el Pozo de Murcia, donde tenemos a un mayor quien. Que después del partido, que no está en Barcelona, pero mañana vuelve para estar con nosotros, porque va a estar mañana sábado, y el domingo con nosotros. Muchísimas gracias. Tiene la palabra nuestro presidente, más joven que nunca. La verdad, presidente, que nadie. Nadie le desea, no le deseamos mal a nadie, pero esa pequeña dolencia que ha tenido, no sé, parece que le ha devuelto a la juventud, porque parece un chaval de 18 años. Y que agradezco, presidente de la televisión de fútbol, de los índios goleos. Bueno, primero de todo, agradezco las palabras vuestras, palabras de hoy y del sentimiento de mucha gente. La verdad es que cuando en esta vida, haciendo una vida físicamente siempre muy bien, en una situación de crisis, de dificultades, de dificultades, muchos pensamientos, pensando en muchísimas cosas. Y te hace cambiar un poco la vida. Lo primero, quería dar las gracias a Eduardo, por estar aquí con nosotros, que es muy importante, para que no lo vayan, y que se han detenido en esta vida. Hablaré un poquitín de la gente que viene, por ejemplo, creo que nos han dado a todos, pero Fernando, un entrenador, un entrenador, un campos, un entrenador con nosotros, para tratar del verano, todo esto, pues para nosotros, es un entrenador. Jesús, que siempre, no es más de un tiempo, no es con quince, pero que prácticamente, ha hecho algo de vida en Mallorca, que siempre sigue, tanto con nosotros. A toda esta gente, que hay venido de, de otras comunidades, lo que deseamos, pero lo que deseamos a ustedes, es que la hospitalidad, de Mallorca, de la gente de Mallorca, pues, se nos paga, y que yo lo encontréis, sobre todo, bien. Quiero darle enhorabuena, por este sexto campos, porque llegaba a siete, es difícil, cada año, superando, y, como presento a la federación, esto siempre me dio nada de río, porque, me importa, que yo fui presidente, o fui entrenador, durante, entre los dos años, o sea, soy entrenador, he entrenado, a toda la vida, ahora soy presidente, pero, que, mi sentimiento es, pienso como entrenador, siempre, es una cosa que no, no la puede explicar, pero yo, pienso como vosotros, por lo tanto, me satisface, que seamos capaces, que esta vez, que nos enseñara la misma manera, el presidente, que, los recursos que teníamos, eran para, dar, para ofrecer, para que la gente, aprendiera, la mayoría más, sería más, más apoyada, pues, en un momento, es importante, que, desde el que seamos capaces, de realizar, que seamos capaces, de realizarlo. No me voy a extender, porque, tampoco tengo, mucho tiempo para hablar, pero, sí, que, que seamos capaces, un campo, que os lo paséis bien, que siempre se puede aprender, siempre hay que aprender, y que, como digo, paséis unos días, feliz de partir, en Mallorca, que, cuando regreséis, los que regresáis, los que, que queden en Mallorca, porque, con la menor cañita, que son, los que les va a ver, pues, todos, nos quiere el recuerdo, y la ilusión, y sobre todo, en haber aprendido algo. Por lo tanto, estar atentos, con, yo creo que, con profesores, del MIGEL, que hoy vamos a tener, para, para ir, para todos, con saludo. Por lo tanto, muchas gracias a todos, que tengamos un buen campus, y salud para todos. Gracias, presidente. Nos venía a los mestaz, y antes ya de tener la palabra, a los directores del campus, hacia Nadal, bueno, hacer un breve resumen, de quién es Fernando Arce, la verdad es que, nos lo pone tremendamente fácil, ¿quién no conoce? A Fernando, a Fernando Arce. Bueno, a los presidente nacional, es un poco más difícil, porque hay alguno por aquí, que está algo despistadillo, y cuando, cuando ha entrado, el presidente nacional, le dice, ¿y ese quién es? ¿no? Presidente nacional, si pensaba que era Reviño, el presidente de Cantabria. Vaya, vaya, pues, bueno, 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 Fernando Arce, Fernando Arce nos lo pone tremendamente fácil, empezó a entrenar en el Deportivo Oladín, en el año 1986, y desde entonces, desde entonces, su carrera con entrenador, ha sido progresiva, cada año ascendiendo de categoría, cada año ascendiendo de categoría, muchos empezamos en Adelines, en Benjamines, en Partides, llegamos a los juveniles, volvemos a bajar otra vez, Adelines, lo suyo ha sido totalmente diferente, siempre ha ido, siempre ha ido en ascenso, como digo, empezó en el Dallín, en el año 86, y continuó, con Racing de Ferró, el Lugo, la Sociedad Deportiva Compostera, Real Orieno, Real Club Deportivo de Mallorca, en el año 1999, el Betis, Las Palmas, Rayo Vallecano, Real Valladolid, Centro de Vigo, la Selección de Fútbol de Galicia, y actualmente, en el Real Club Deportivo de la Colonia, como ha dicho el Presidente Nacional, tiene mucha batería, el que esté aquí con nosotros, porque muchos se quitan del medio, él ha bajado, con el Deportivo de la Colonia, a segunda división, nosotros los de Mallorca, también, hemos bajado con el Mallorca, a segunda división, pero nos ha demostrado, que es un hombre de primera, por estar, hoy aquí con nosotros, por no esconderse de, por no esconderse de nadie, tiene un gran mérito, cuando estuvo en el Mallorca, el único entrenador de Mallorca, ha jugado la Copa de la UEFA, y ese año eliminaron, a equipos tan potentes, y tan de renombre, como el Mónaco, o el Ayek de, el Ayek de James Ferraro, también se le conoce como, un conocedor, de un cazatalentos, gracias a él, se dieron a conocer, a Dornobo, Dani Guiza, y el que más, la perla negra, Samuel Eto'o, Samuel Eto'o, es quien es, gracias a Fernando, Fernando Vázquez, y, ahora sí se lo digo, con la mano en el corazón, y con muchísimo cariño, es, uno, yo creo que es el único entrenador, en Europa, en el mundo entero, que más kilómetros, hace en un banquillo, señores y señores, nuestro ponente de este año, en el nombre de Loco, Fernando Vázquez, y ahora, sí, ya tiene la palabra, nuestro director del campus, Yanadá. Bueno, buenas tardes a todos, primero, y antes de nada, quiero añadirme, a los tareas de directos, primero de todo, ante el premio nuestro presidente, que para nosotros, en un bloque de moral, muy muy positivo, que esté con nosotros aquí a PED, porque se va a tener el esfuerzo que está haciendo, y yo quiero agradecerle, el que esté aquí otra vez, al igual que agradezco a la generación, y a nuestro comité, que la confianza, un año más, para que esté atente de este campus. Daros la bienvenida a todos, los de fuera, no voy a repetir las comunidades, porque ya lo han dicho, bienvenida a todos, espero que os encontréis, como en vuestra casa, y, también espero que cuando os vayáis, lo más importante de todo, es que además de haber aprendido, ahora hay una gran amistad, porque yo sé que los otros campus, en una de las cosas que más, que más me han dicho los ponentes, los ponentes, perdón, los ponentranadores de fuera, que se iban, o sea, que iban con una gran calidad, de esta amistad, que habían vivido aquí, y otra cosa es deciros, que quiero daros las gracias, porque gracias a vuestra inquietud, en querer reciclar, o en querer aprender, pues, soy nuestra motivación, en que nosotros sigamos con esta criatura, que ya tiene siete años, como decía el presidente, son muchos años, y nos dais la motivación suficiente, como para que nosotros intentemos, que cada año, pues, nos chuperemos un poco más, no me voy a extrañar más, muchísimas gracias por estar aquí a todos, espero que, o sea, que aprendáis muchísimo, nos desnifizcáis, y que sobre todo, pues, os vayan a ir aquí, pues, con un muy buen recuerdo, muchas gracias a todos. Claro, me parece, sinceramente, maravilloso, hoy, tenéis internet, tenéis librerías, tenéis bibliografías, podéis aprender lo que queráis, yo moría por una idea, por una idea, una sola idea, que me iluminara un poco, pues, yo mataba, pues, compraba libros, lo que podía, los pedía fuera, lo que podía, no había mucho, buscaba algo que me iluminara, ¿sabes? A veces los libros los compras, y los dejas al lado, no te sirven para nada, al día siguiente, o acabo de un año, lo vuelves a ver, y te dan una idea, ¿sabes? Tienes también un poco preparado para adquirir aquello que otros escriben y hablan, ¿no? Yo me conformo con que, y sin embargo, fui capaz de llegar, creo que las fuerzas están abiertas, si estáis bien formados, bien preparados, si hacéis un trabajo, en incluir que estéis, bien hecho, aunque, aunque penséis, nadie me observa, a veces, podéis creerlo, si nadie me ve, la gente observa, la gente ve, la gente sabe, quién es bueno, quién es malo, se debería saber más, es decir, se sabe muy poco de entrenadores, un poco, los que nos encargaban de dirigir los clubes, apenas saben de entrenadores, suelen fiarse de que, quién gana, qué resultado, más que del valor, quién gana o quién pierde, es un poco el valor que le dan al entrenador, pero en línea en general eso suele haber gente, aunque no lo parezca, que sí observa, sí liga, y sí, si estás preparado, estás haciendo un trabajo bueno, aunque seas el tercero regional de Iquantí, que va a haber, y que va a llevar hasta aquel texto. ¿De qué voy a hablar de nuevo?